Estuve hablando con Johan Manuel para comprarte los anillos, pero me dijo Alain Daniel que contigo se me va a secar el picadillo. Mami yo no sé si quiero volver contigo, mami yo no sé si quiero volver contigo, mami yo no sé si quiero volver contigo. Por si la boca ve buscando a tu marido, no tengo money para comprarte más vestido, ni más aguante para tus queridos. Ahora quiere que te compre silicona, yo vivo tu sueldo muchacha razonan, por tu capricho ya yo todo lo perdí, me dejaste sin casa, sin carro y sin DVD. Me siento en la obligación de sentarte y hablarte claro, ya lo hice en la canción, ya lo pasas lo he pasado. No te fijas en los detalles, que antes no te importaba, comer no era más feliz, no es con mi amor te bastaba. Ahora que si tengo un Mercedes, que tengo no sé cuántas mujeres, la marca de la ropa que me pongo, que estoy tomando lo que pongo. Mami yo no sé si quiero volver contigo, no sé, no sé si quiero volver contigo, no sé, no sé si quiero volver contigo. No sé, no sé qué, si quiero volver contigo. No sé, no sé qué, buscando a otro marido. Voy a entrar en mi carro, toco lenguas. Te lo dije en mi riquera, yo por ti lo siento. Una cuestión de perder el pienso, violento. Es que ahora estoy pegado y todo el momento. Evitando la calle, con compa y banana. Usando galletas, con compas de a la carne. Lo mío no es un rap, lo mío no se acaba. Ahora estoy en pato, lo veo todo. Ahora sigue metiendo rama, tomando cabecita de playa. Ya no hay vuelta atrás, todo lo que empieza se acaba. Yo no estoy pa' lío, yo no estoy pagote. Yo estoy pa' buscarte a quien te rebote. Se te reventó la goma, se te acabó la gasolina. Te pegaste la cuchilla y el papalote se te fue a bolina. ¡Camina! Quiero a alguien que me dé, que me dé, que no me pida. El cambio todo se vende, pero parece que se te olvida. Quiero a alguien que me dé, que me dé, que no me pida. Pida, pida que te veo fija. Quiero a alguien que me dé, que me dé, que no me pida. Pida, pida que te veo fija. Yo no quiero que te sientan mal enojita que te veo fija. Pida, pida que te veo fija. Para decirte la verdad, yo me quedo como tu américa. Pida, pida que te veo fija. Mira, mira que te veo Mira que te veo Mira, mira vos Mira, mira que te veo Ok, tú sabes Oh, 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 oh Así de fula soy yo Oh, 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 oh Así de fula soy yo Oh, 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 oh Así de fula soy yo Oh, 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 oh Te montaste en el tren Y no pagaste el pasaje Yo mismo te bajé Por el sexo de mi mar Vamos arriba Así de fula soy yo Oh, oh, oh Sube, sube Así de fula soy yo Oh, oh, oh Así de fula soy yo Oh, 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 oh Así de fula soy yo Oh, 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 oh Así de fula soy yo Quiero a alguien que me ve Que me ve y que no me tira Mira Mira que te veo fija Quiero a alguien que me ve Que me ve y que no me tira Mira Mira que te veo fija Dale Dale Opa Mira Mira que te veo fija Vamos arriba Rory en serio Mira Mira que te veo fija Mira que te veo fija Cojo un cepillo Y un mani hacia Entre dos Alay Esto se cerró DJ Kong Lo bajanado De mi la salsa Y sabe que me pongo pesao Oíte Me pongo pesao Multi Records